hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en forza 7 voy a echar una carrita ya que pues seguramente creo que desde el año pasado julio agosto por ahí del año pasado no subía nada de forza y digo bueno me voy a echar una carrita tengo muy abandonado el canal en tema de conducción bueno pues vamos a echarnos unas carreras en forza que ya va siendo hora y nada pues si os gusta pues ya sabéis que yo seguiré subiendo vale vale pero no me encerréis vale posición 8 bueno si estoy muy callado vale es porque necesito concentración ya sabéis que aquí en el forza 7 hablar y conducir pues no no calza vale no calza voy sin ayudas marchas manuales y creo que la dificultad está puesta al máximo vale bueno después de tanto tiempo llevo muchísimo tiempo sin tocar forza ya os digo que me perdonéis si no trazo bien o la cago vale pero es que llevo muchísimo tiempo sin jugar al forza vale todavía por lo menos recuerdo algo pero vale perdón 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 culpa mía culpa mía culpa mía pero déjame sitio me abro me abro porque se están cerrando mucho y me abro me abro me abro no 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 vale sale mejor en curva que yo pero me pongo detrás no coño que va que frena hay ha frenado ha frenado ha frenado ha frenado pero vamos en mí en mi momento de que ha frenado y te puedo adelantar posición 7 bueno vamos aquí la chicana porque aquí los coches en la chicana esta recuerdo de que frenaban bastante vale así que vamos a aprovechar en recortarle un poquito hay 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 suficiente vamos suficiente como para poder adelantarle vale 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 perfecto bueno ya nos colocamos en la posición número 6 y a ver si podemos intentar llegar en la posición mano por lo menos el podio vale a ver si podemos conseguir el podio yo con eso me conformo vamos vamos ese rebujo no me interesa no me dan más rincones eh bien 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 bueno adelantamiento Vamos, vamos, vamos Pero no se me está dando mal, ¿no? Después de tanto tiempo Ay, que me lo acabo, que me lo acabo Que me como el muro Uy, uy Vamos, vamos, vamos No frenes, que me, que me, que me, vamos Que me coño yo Me dejarás pasar, Audi No, 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 no Joder, he tenido que frenar, macho Si no, es que me como el muro Me vas a joder la carrera, tío Me vas a joder la carrera Madre mía Es que tengo puestos los daños en simulación, ¿vale? O sea, cualquier toquecito más grave de lo normal Y a tomar por culo la carrera Así que tengo que andarme con mucho cuidado Posición cuarta A ver, los dos primeros se me están yendo bastante, vamos Este tercero creo que lo puedo coger Si sigo en esta, en esta posición así Y a esta distancia Creo que lo podré pillar en la, en la siguiente chica Vamos a intentar no, no alejarme mucho de él Tampoco quiero acercarme porque si no es la chica me lo voy a comer Vale, vale, pues sí Vamos, vamos, vamos Mierda, me he abierto demasiado Lo tengo muy cerca, lo tengo muy cerca Y no me hace mucha pizca de gracia Así que vamos a intentar No, no, hostia, frenado más de la cuenta ahí, ¿eh? No, 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 ¿dónde voy yo? Hostia, le he reducido ahí demasiado Bueno, yo creo que a esta distancia ya puedo ir a tope Y le puedo, le puedo adelantar A ver si no me la, me la acabo pegando Uff, vale, 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 perfecto Ya estamos en el podio, chicos Y a ver si podemos Llegar hasta en primera posición Vamos a ver, vamos a intentarlo Son dos vueltas que nos quedan ahora Pero tampoco sin forzar mucho, ¿eh? Que no me la quiero pegar Bien, 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 bien Nos estamos acercando lo suficiente como para poder adelantarle echarle la chican, que es el sitio donde más o menos le recorto bastante, ¿vale? Le recorto bastante y donde puedo adelantarlo, porque viendo que aquí es imposible acercarme a ello. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No! ¡Me como el muro! Vale, la distancia creo que es la adecuada, ahora frenarán un poquito aquí, pasando el puente. Frenamos también. ¡Ay! Vale, he frenado yo porque he cogido malamente la chica. Pero venga, segunda posición, chicos. Última vuelta. Y vamos a ir a por esa primera posición. Bueno, porque no se me vaya. Bien, bien, bien. Lo tengo a la distancia adecuada. Y además estamos los dos, somos los mismos coches, creo. Ay, esta vez me he abierto demasiado. Venga, 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 venga. Hostia, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido. ¡Guau! Mal, 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 mal. Me he puesto un poco nervioso, chicos, pero bueno. Creo que no lo voy a poder conseguir, ya se me ha ido demasiado. Tenía que haber estado un poco más cerca. Pero bueno. Se intenta. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. No, 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 no. Y le he rozado un poquito. Le he rozado un poquito, pero bueno. Ha sido más bien un besito que le he dado para decirle que le adelanto. Y en la última curva, vamos, en la última curva, chicos. Primera posición, no está nada mal. No está nada, nada mal. Me ha gustado, me ha gustado la carrera. Ahí está, sí señor. Bueno, chicos, vamos a coger y vamos a configurar otra carrerita, otro coche diferente. Y a ver qué resultado sale. Bueno, bueno, chicos, ya estamos aquí de vuelta. Vamos a echarnos en este circuito de Maple Valley. ¿Vale? Vamos a ver, configuración, parrilla de salida. Todos con el mismo coche. Bueno, la misma configuración, misma potencia. ¿Vale? Así que vamos a hacer. Una salida espectacular. Bueno, no, salida es envuelta rápida. O sea, lanzada. Vamos, chicos, vamos a ver. Esto ya es un poco más de potencia, ¿eh? Eh, me, 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 que me baja la, tío. Vamos, 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 vamos. Bueno, no hemos colocado en novena posición de momento. Aunque este coche, obviamente, sin ayuda, pues es un poco ya más complicado de manejar. ¿Por qué frenáis ahí? ¿Por qué frenáis ahí? ¿Por qué frenáis ahí? Bueno, voy a estar muy concentrado, ¿eh? Necesito concentración a tope. Hostias, me salgo. ¡No! Venga ya, ¿en serio? ¿En serio? Bueno, he perdido el control ahí. Pero por lo menos me he podido recuperar. Pero bueno, he perdido posiciones. Y eso me ha fastidiado, me ha fastidiado. Me ha fastidiado completamente. A ver si podemos recuperar por lo menos las posiciones. Eh, que hemos perdido. Que tenéis mucho cuidado este, porque este coche se va mucho de atrás. Y no puedo ir a darle una a mucha aceleración al salir de curva. Es que, aquí, ahí, ahí me, 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 pero ¿por qué frenan? ¿Por qué frenan ahí, tío? ¿Por qué? Me acaba de joder, ¿eh? Me acaba de joder, sinceramente. Porque es que ahí le podía haber adelantado, pero no sé por qué la IA frena. Y aquí también frena. Pero si esto se coge a tope, coño. ¿En serio? Joder. Me está fastidiando, ¿eh? Me está fastidiando. Chaval, me está fastidiando la carrera bastante, ¿eh? Me has entorpecido muchísimo, vamos. Tío, me estás jodiendo, tío. Mira, vete a tomar viento fresco, tío. Déjame en paz, coño. Toma por culo. ¡Oh, eh! Manera de joder la carrera. Además, estoy forzando muchísimo por todo, porque querer acercarme a la cabeza. ¡Uf! Bueno, por lo menos ahora no voy a tener a nadie aquí que se frene. ¡Uf! Y por lo menos me puedo acercar un poco a ellos. Sí, además, ahí he rozado el muro, pero bien rozado, ¿eh? Pero fijaros todo lo que le he recortado. No, pero ¿por qué ha frenado ahí? Es que son cosas que no entiendo, la verdad, sinceramente. La guía de este juego es que no la entiendo, no la entiendo. No la entiendo, en serio. O ha frenado para joderme, porque es que si no, no lo entiendo. Vamos. Vamos a ver si podemos poner este Lamborghini que tenemos delante. ¡Tú me vas a tomar viento fresco! ¡Tú me vas a tomar viento fresco! ¡Venga! ¡La cagaste! ¡Mulancaste! ¿Esto te pasa para no dejarme pasar? Ahora este frenará aquí Yo que voy a tope, pues tengo que frenar por cojones Vale, le cojo el rebufo Y le adelanto Antes de llegar a la curva Va, he tenido que frenar porque me iba ya demasiado Vale, se ha abierto No Va, me jodió, me jodió la carrera Me jodió la carrera Me jodió la carrera porque Ese toquecito que me ha dado Me ha descontrolado completamente el coche Va, menos mal que por lo menos Iban bastante alejados los atrás Pero nada, esta es la última vuelta Ya no Voy ya de Ya voy todo Todo a caña Vamos, ya no No voy concentrado apenas Vamos Es que la verdad me fastidia mucho La IA de este juego En ese aspecto, vamos No sé yo si en el Forza 8 Seguirán poniendo una IA de derivatar De los cojones Que se olviden ya de derivatales Coño, que se olviden Que no sirve para nada Eso es todo una gilipolle Bueno, te recupero la posición que me has quitado Bueno, cuarta posición No está mal, chicos Cuarta posición Bueno, pues nada, chicos, chicas Yo creo que después de tanto tiempo sin jugar No se me ha dado nada mal Vale No es que tampoco se me haya dado muy bien Obviamente he cometido muchísimos fallos Malas trazadas y todo eso Pero bueno Yo no me considero un experto desde luego de la conducción Pero para mi forma de conducir y todo eso La verdad, después de tanto tiempo Me ha ido bien Bueno, pues nada, chicos, chicas Espero que os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao, chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Chau, chao, chao